Música Consideremos f la función definida en el intervalo abierto 0 más infinito en r tal que f de x es igual al logaritmo neperiano de x. Calculemos la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en x igual a 1. Como sabes, tenemos una función f de x igual al logaritmo neperiano de x que está definida en el intervalo abierto 0 más infinito porque ya sabes que el logaritmo neperiano no se puede calcular en números negativos, tampoco en el 0, o sea que este dominio que nos han dado aquí es el máximo conjunto de r donde el logaritmo neperiano de x tiene sentido y en x igual a 1, que es un valor que pertenece ahí a ese intervalo abierto 0 más infinito, nos piden que calculemos la recta tangente. Entonces la expresión de la recta tangente es y menos f de 1 es igual a f' de 1 por x menos 1. Esta recta pasa por el punto 1f de 1, es un punto de la gráfica y tiene por pendiente f' de 1. Es una ecuación del tipo punto pendiente, entonces aquí para obtener esta ecuación de la recta tenemos que calcular f de 1 y f' de 1. f de 1 es sustituir en f donde pone x ponemos 1, f de x es logaritmo neperiano de x, luego esto sería el logaritmo neperiano de 1, que ya sabes que es logaritmo en base, el número de, de 1. ¿A qué número tenemos que elevar e para que nos dé 1? Pues a 0, esto da 0. En cuanto a f' de 1 calculamos primero f' de x, la derivada del logaritmo neperiano de x es derivada de los de dentro, derivada de x que es 1 partido por x, luego f' de 1 sustituimos en f' de x la x por 1, tendríamos 1 partido por 1 que es 1, entonces una vez que tenemos esto, pues sustituimos ahí, tendríamos y menos f de 1 que es 0, igual a f' de 1 que es 1 por x menos 1, y bueno esto ya está, 1 por x menos 1 te queda x menos 1, entonces obtenemos y igual a x menos 1 que sería la ecuación, en este caso explícita, de la recta tangente a la gráfica de f en x igual a 1. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, gracias por pulsar me gusta y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás vídeos de secundaria, bachillerato, selectividad y universidad, todo explicado paso a paso. Muchas gracias y hasta pronto.